Bueno, antes que todo, gracias por la invitación nuevamente. Esta creo que es la cuarta vez que estoy acá con ustedes. Para el que no haya estado antes en las clases anteriores, pues, como ya dijo Paulina, mi nombre es Jaime Moreno, yo soy bióloga, he trabajado un poquito en investigación académica y hoy les voy a hablar de un tema con lo que alguna vez tuve un poco de contacto y que es bastante interesante y relevante. Entonces, yo les voy a hablar hoy sobre el uso de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del agua. Entonces, la presentación está estructurada de la siguiente manera, vamos a empezar con una introducción para hablar del ecosistema fluvial como tal y su importancia y a las fuertes presiones a las que está sometida hoy en día debido al uso para actividades antrópicas, para beneficio del hombre. Y vamos a ver por qué los macroinvertebrados que habitan estos sistemas son útiles para evaluar estos niveles de impactación y la calidad del agua en estos sistemas. Luego ya con este aumento vamos a pasar a ver qué son los macroinvertebrados acuáticos, antes de luego ya entrar en lo que serían los métodos de evaluación de estos impactos de la calidad del agua mediante estas comunidades de organismos. Y vamos a finalizar con tres ejemplos, tres casos de estudio. Muy bien, entonces a manera de introducción para empezar, en un planeta que está casi en su totalidad cubierto por agua y está por tanto modelado, moldeado por ella, el agua dulce representa apenas una pequeña fracción de toda esta agua y dentro de esta pequeña fracción que es el agua dulce, una fracción aún más pequeña la representan los ríos. De todos estos millones de kilómetros cúbicos que representan el agua de la Tierra, apenas 2.000 kilómetros cúbicos, es lo que representan los ríos. Bueno, y sin embargo, esta agua está en constante renovación, por lo que es el ciclo hidrológico y el agua circula antes o después por todos estos cauces fluviales que constituyen estos ecosistemas. A pesar de esta aparentemente modesta proporción del agua total que representa los ríos, estos tienen una gran importancia. Son elementos esenciales del ciclo del agua y otros materiales, conectan las cuencas con el mar y la atmósfera, transportan además del agua, obviamente, sales, sedimentos y organismos. Adicionalmente, estos albergan una gran diversidad y esto está relacionado con su estructura dendrítica, que es esto de arroyos pequeños que confluyen en causas grandes, esto es lo que quiere decir esto de la estructura dendrítica, y su permanencia en el tiempo ha permitido la adaptación de comunidades de organismos a las condiciones locales. Esto favorece la especiación. Bueno, esto, unado a los marcados grandes ambientales, les permite soportar una gran diversidad. No solo en el cuerpo de agua, sino en lo que sería el medio aledaño, el bosque ribereño, todos tenemos aves, mamíferos, peces, y los que nos interesan hoy, los macroinvertebrados. La humanidad ha estado íntimamente ligada a los ríos desde siempre, además de toda esta importancia que vimos que tienen como ecosistemas, también tienen importancia desde el punto de vista antrópico para beneficio del hombre. Principalmente, bueno, son fuentes de agua para diferentes usos, para consumo, para uso urbano, para agricultura, en la ganadería, en la industria, para la producción de energía hidroeléctrica. Además, son fuentes directas de alimento a través de la pesca, que a su vez es un recurso económico bastante importante. También se usan para el transporte, la navegación, para usos recreacionales también, entre otras cosas. Y, no pasa, ahora sí. Bueno, y todos estos usos. Por supuesto, traen consigo una serie de perturbaciones entre algunas afectaciones de origen antrópico que sufren hoy los ríos, podríamos mencionar. La interrupción de la conectividad longitudinal del río, porque muchos ríos son regulados mediante embalses para hacer posible todos estos usos de los que hemos estado hablando. Un efecto evidente de esto, pues rompes la capacidad de desplazamiento de las especies, también del transporte de nutrientes, de materia orgánica, que estás represando el río en una sola parte. Con todo lo que es la ganadería, la agricultura, este exceso de nutrientes y productos químicos en el suelo, pues van a los cauces fluviales y esto tiene efectos negativos. Dos muy conocidos es la bioacumulación en la red alimentaria. Estos productos químicos se acumulan en los organismos que viven en el río y se pasan a través de las cadenas alimentarias de estos sistemas. Y otro conocido es la eutrofización, que es que un exceso de nutrientes inorgánicos como el fósforo y el nitrógeno produce un crecimiento explosivo de las poblaciones de productores primarios. Esto hace que el agua se torne verde por ese sobrecrecimiento de algas y bacterias fotosintéticas. Y esto se traduce en que no llega suficiente luz a las capas inferiores del cuerpo o de la columna de agua. Entonces tienes un decrecimiento en la disponibilidad de luz, también en la disponibilidad de oxígeno disuelto y esto se traduce en una acumulación de toxinas y en la muerte de los organismos que viven allí. El agua se vuelve no apta para consumo. Además de que acabas con todos los organismos que viven allí. Entonces en este sentido, los impactos ambientales que generan las actividades económicas a expensas del recurso hídrico conducen inevitablemente a la pérdida de su productividad y de su uso inmediato al disminuir su potabilidad. En síntesis, la utilización de la tierra, la desforestación, el mal ordenamiento territorial, así como una inadecuada gestión ambiental, han provocado que existan diferentes niveles de contaminación en los ecosistemas fluviales. Dada la importancia que tienen los ríos y el impacto que existe actualmente sobre ellos, pues valorar los niveles de perturbación se hace algo sumamente necesario e importante. En un principio, las valoraciones se basaban únicamente en el análisis físico-químico del agua. Se establecían umbrales de, lo que se hace con este enfoque, es que se establecen umbrales de concentración para algunas sustancias que se consideran tóxicas o indicadoras de calidad. Y pues si ciertas aguas en cierta zona sobrepasan estos niveles, pues se considera que el agua no es apta para consumo, que está contaminada. Esto provee una valoración instantánea de la calidad del agua, pero tiene sus limitaciones. Deja por fuera otra información que es sumamente importante, y es que los efectos sobre la comunidad biótica pueden persistir mucho después que los valores de los parámetros físico-químicos hayan vuelto a la normalidad. Otra cosa que es importante es que, como dije, esto es una valoración instantánea del momento. Para hacer un seguimiento habría que hacerlo en el tiempo, continuada en el tiempo, y esto, hacerlo de esta manera, puede ser costoso desde el punto de vista de recursos económicos. Una alternativa económica e integral son el estudio de las comunidades biológicas. Su estructura, la estructura funcional de las comunidades de estos organismos incorporan el efecto de muchos factores ambientales, y se necesita de un tiempo más o menos prolongado para que se recuperen tras sufrir una perturbación. Bueno, les dije al principio que si algo no queda claro, pues no tengo ningún problema que pueden intervenir y aclaramos la duda en el momento. O, si prefieren, la pueden dejar hasta el final. Los organismos que se encuentran en estos sistemas se desarrollan gran parte de su vida ahí y están asociados, pues están adaptados a las condiciones de esos medios, de esas regiones en específico, y por lo tanto están asociados a características típicas del agua, por lo que se constituyen potenciales indicadores de la calidad de estos. En este sentido, un indicador biológico o bioindicador es una especie o ensamble de especies. No, el plantón, pues como dije, si hay un sobrecrecimiento se puede producir efectos adversos, pero en general son parte de la producción primaria. Ok, estamos definiendo qué es un bioindicador. Especie o ensamble de especies que poseen requerimientos particulares con relación a uno o a un conjunto de variables físicas o químicas, tal que los cambios de presencia, ausencia de número, morfología o de la conducta de una especie en particular indican que las variables físicas o químicas consideradas se encuentran cerca de sus límites de tolerancia. Es decir, un indicador es aquel cuyas respuestas biológicas son observadas frente a una perturbación, lo que los hace útiles para evaluar la calidad ambiental. Existen diferentes tipos de indicadores biológicos en los ecosistemas fluviales, de ellos los microorganismos o los peces. Sin embargo, los más ampliamente utilizados son los macroinvertebrados. ¿Y por qué? Pues bueno, hay una serie de razones que los hace especialmente útiles y preferibles sobre otros grupos para hacer este tipo de evaluaciones. Primero, que la naturaleza sedentaria de muchas especies facilita las evaluaciones espaciales, locales. Pues, dado que no se mueven mucho, pues son características de ciertas zonas. pues hay especies que son características de ciertas zonas. Entonces, esto es muy útil a la hora de hacer estas evaluaciones. Presentan ciclos de vida relativamente cortos comparado con los peces. Esto es provechoso, es útil, porque esto hace que reflejen los cambios en el medio con mucha más rapidez al cambiar las estructuras de sus comunidades. Son de amplia distribución, son abundantes y de fácil recolección por su tamaño que los hace visibles a simple vista. Viven y se alimentan en o sobre los sedimentos donde tienen que acumularse las toxinas, las cuales se pueden incorporar a la cadena trófica a través de ellos. O sea, se pueden detectar toxinas a través de los macroinvertebrados. Incluso podría no ser detectable la toxina en el agua, pero estar todavía presente en la cadena trófica. La alta diversidad taxonómica de tipos de alimentación y de diferentes ciclos de vida ofrecen un amplio espectro de respuestas a las diferentes perturbaciones ambientales. Y la estructura de estas comunidades cambia de manera predecible ante las perturbaciones. Entonces, por esta serie de razones es que los macroinvertebrados acuáticos son muy útiles para la evaluación ambiental en ecosistemas fluviales. Ahora bien, ¿qué son los macroinvertebrados acuáticos? Pues, son animales. El término hace referencia a diferentes grupos animales y bueno, son macros que se pueden ver sin la ayuda de un microscopio se ven a simple vista. Antes de que pasemos a ver todos estos grupos animales que constituyen lo que son los macroinvertebrados acuáticos, vamos a recordar rápidamente cómo están clasificados los seres vivos. recuerden si estuvieron en una de las clases o si no se lo vieron alguna vez que los seres vivos están clasificados en un sistema que es jerárquico con diferentes categorías que comprenden a otras subcategorías. Por ejemplo, un ejemplo de los insectos, la clase insecta son animales, del filón artrópoda, del subfilón hexápoda, clase insecta y por debajo de la clase vamos a tener toda otra serie de subdivisiones, en este caso son órdenes y estas agrupaciones están dadas porque los organismos dentro de estas agrupaciones comparten una serie de características en común. Todos los insectos comparten una serie de características en común, pero por ejemplo este grupo que tienes acá se diferencia de este grupo que tienes acá porque comparten otras características y así sucesivamente. Entonces, vamos, ya con esto en mente vamos a ver los grupos animales que conforman los macroinvertebrados acuáticos. Tenemos por una parte moluscos y dos tipos de moluscos, los gasterópodos que son los paracoles y los bivalvos que tienen este tipo de como ostras, mejillones, que tienen dos conchitas. Por otra parte tenemos acá gusanos en general, los turbelarios, gusanos planos, estos son platelmintos, luego tenemos los oligoquetos y los irudinos que son anélidos, gusanos segmentados y por acá tenemos el grupo más importante como veremos cuando veamos los ejemplos y lo que vayamos viendo, importantes por su representatividad los artrópodos. Tenemos dos grandes grupos artrópodos representados en esta fauna macroinvertebrada de los ríos. Por una parte los crustáceos, tres grandes grupos de crustáceos, tecápodos, hisópodos y anfípodos y por otra parte los insectos. Este grupo que está acá de los insectos pues es el más importante de todos nuevamente por la representatividad. Cuando veamos las metodologías sobre cómo se usan vamos a ver que muchas de las métricas diseñadas para evaluar están basadas en representantes de insecta usando los representantes del orden insecta. Bueno, por acá tenemos unas fotitos no sé si las pueden ver bien con más detalles de cada uno de estos grupos esto es un bivalvo un caracol un gasteropodo una sanguijuela y eso me va a decir que las irudinas son las sanguijuelas un gusano plano turbelaria un decápodo un oligoqueto un crustáceo crustáceo anfípodo y un crustáceo hisópodo estos son creo que les dicen cochinillas y bueno vamos a ver con un poquito más detalle como les dije el grupo dentro de todo esto que es más representativo que es más importante que son los artropos dentro de los artropos los insectos un artropo es un animal perteneciente al filo un artrópoda como hablamos en la clasificación y sus principales características como se separa un artropo del resto de los animales es que tienen un exoesqueleto externo que es duro kitinoso un cuerpo segmentado y que se supone que inicialmente en cada segmento había un par de segmentos vemos que esto varía de grupo como es la segmentación del cuerpo y como están modificados los apéndices esto varía de grupo en grupo por ejemplo las arañas tienen nada más dos segmentos corporales un cefalotórax y un abdomen cuatro pares de patas pero en el caso de los insectos como diferenciamos un insecto del resto de los artropos bueno tienen tres rellones corporales bien diferenciadas cabeza tórax y abdomen en la parte del abdomen están los apéndices locomotores que son las patas y en general pues un par de alas en la cabeza los órganos sensoriales un solo par de antenas esto lo diferencia por ejemplo de los crustáceos que tienen dos pares de antenas y en el abdomen que básicamente lo que están son las estructuras reproductivas aunque esto sería el plan corporal de un insecto adulto veremos que dentro de los representantes de los moscas invertebrados acuáticos lo que estamos viendo son más que todos inmaduros entonces quizás una definición más precisa es que un insecto es un artropo que en algún momento de su vida tiene seis patas o tres pares de patas estos son algunos grupos de insectos considerados bioindicadores tenemos acá a la izquierda bioindicadores de buena calidad del agua y acá a la derecha indicadores de aguas estancadas y baja calidad tenemos aquí estos son órdenes diferentes órdenes de insectos apricópteros ese nombre como moscas de las piedras efímeras son del orden efemeróptera apricóptera realmente no sé cómo cómo llaman a esto vulgarmente dice aquí priganias no conocía ese nombre tenemos aquí varios ejemplos de familias los odonatos que son las libélulas y los caballitos del diablo poliópteros que si los deben conocer son los carabajos y dipteros pero no cualquier diptero sino esta familia en específico blefariseride porque como veremos acá a la izquierda todo esto que está acá que son indicadores de mala calidad son todos dipteros dipteros son moscas y mosquitos nomás los culícides que son los mosquitos efídrides que si no mal recuerdo es una mosca quironomida un mosquito psicoide sirfides otra mosca todos estos que están acá cuando están en abundancia pues son indicativos de que el agua está contaminada no es un agua es un sistema bastante contaminado mientras que esto indica pues que es un agua poco afectada ok ah bueno aquí otras fotitos más de cerca con más detalle de cada uno de los grupos tenemos todo esto son larvas escarabajos fíjense que tienen unas patitas pequeñas que en realidad se llaman propatas o cuerpos duros o con regiones duras eso caracteriza más o menos una larva de escarabajo acá tenemos los plecópteros los efemeroctras los dípteros y fíjense que esto es muy diferente a lo que sería un mosquito o una mosca adulta esto es lo que llaman ciclo de vida o lo metábolo que donde el inmaduro es completamente diferente del adulto y están en se desarrollan en ambientes separados pues los hábitos del inmaduro son muy diferentes a los hábitos del adulto en este caso pues la ninfa es en el caso de estos como los espermirectos y los plecópteros la ninfa es acuática la diferencia no es tan radical como en el caso de los volometábolos que son los escarabajos y los dípteros en este caso y la ninfa es acuática el adulto es alado y es terrestre estos que están aquí pertenecen a ese mismo grupo de emimetábolos ahora bien que ya sabemos que son los primeros vertebrados acuáticos podemos pasar a cómo se evalúa la calidad del agua mediante mediante el uso de estos organismos bueno en principio pueden darse cuenta que no es tan costoso porque esto que tenemos aquí son los implementos generales que se necesitan pues además de las personas obviamente redes dragas sedazos alcohol microcopio estereoscópico y las clases de identificación para identificar en laboratorio los organismos bueno esto es porque lo primero que necesito pues es muestrear los animales en el río estos animales en el río y ya que el biomonitoreo es necesario que el biomonitoreo permita generar información confiable y válida que a su vez permita pues generar pues directrices para para el manejo ambiental de estos de estos sistemas pues hay una serie de de consideraciones que son que son elementales que pues que se tienen que tomar en cuenta primero la selección de áreas de las áreas a monitorear pues además el área que está claramente afectada por la actividad humana pues es conveniente también seleccionar algún tramo del río que no esté bajo bajo esas presiones bajo esas afectaciones por ejemplo la área con vegetación y agua clara pues esto puede ser usado como como sitios control que permitan comparar cómo era cómo es la comunidad aquí donde se supone que no hay afectación a cómo es la comunidad en estas zonas afectadas además hay que tener en cuenta otra serie de factores que afectan la estructura de de las comunidades de estos animales entre estos tenemos los tipos de sustrato pues las diferentes especies pueden presentar preferencias por los micro hábitats por los sustratos que hay en el río entonces acá tenemos esta tablita con los diferentes tipos de sustratos que se pueden encontrar y pues es conveniente tratar de en el diseño del muestreo pues cubrir tratar de que se cubra que el muestreo cubra primero caracterizar los tipos de sustratos del área luego que el muestreo cubra cada tipo de sustrato en el diseño que se cubra cada tipo de sustrato otro factor importante es la variabilidad climática la estructura de estas comunidades es afectada por la variabilidad climática entonces el monitoreo debería ser en ambas épocas del año sequía y lluvia o pues en diferentes estaciones en zonas geográficas donde hay una estacionalidad marcada bueno la velocidad de la corriente vemos que en los ríos hay zonas donde la la profundidad es poca y la corriente tiene una velocidad mayor y luego hay zonas que estos serían los rápidos zonas de rápido luego zonas más profundas donde la velocidad del agua es más lenta estas serían zonas de remanzo y pues se sabe que esto hay diferencias en la composición la estructura de la comunidad en esas diferentes zonas del río entonces estas son todas factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el muestreo y cómo se muestrean bueno ya vamos a hablar aquí como que de los implementos en líneas generales que se necesitan aquí en este cuadrito tenemos varias técnicas colecta manual mediante pinzas se colectan los macroinvertebrados en piedras hojarascas troncos fangos material flotante y oscarasca en las vallias del río también se puede usar un colador de cocina y redes una red de patada acá es que un miembro se mueve al fondo lo oso del río y la otra persona coloca la red donde recibe el sedimento luego el sedimento se traslada a una bandeja donde se colectan los macroinvertebrados manualmente acá está más o menos como es la red son dos palos largos se les amarra una malla y allí quedan eso es lo que se coloca y adelante está la otra persona que mueve el sedimento y luego se supone que se desprende el sedimento y luego son atraídos hacia la corriente hacia donde está la persona con la malla y quedan atapados allí y la red server es un método parecido a este pero las redes son más pequeñas este este creo que es más adecuado para fondos lodosos este río es que no tiene un fondo lodoso también se coloca la malla frente a la corriente y como es más chiquito la misma persona puede remover el sustrato adelante las piedras lo que tenga adelante y de manera similar pues todo lo que hay allí se desprende y va hacia la malla dice que se puede colectar manual o sea pasas todo eso a una bandeja y puedes recolectar manualmente los macroinvertebrados con pinzas o puedes colocar toda la muestra guardar toda la muestra en bolsas para guardar las muestras y las separas luego en el laboratorio sí creo que esto lo voy a dejar aquí ahora este de qué manera uso esta información todos estos datos que tengo cuando hago este muestreo de los macroinvertebrados pues bueno es importante entender que ya va disculpen hay un ruido allá no sé si lo escuchan están haciendo unas reparaciones y no puedo hacer nada si escuchan el ruido interrumpe mi no interrumpe nada no interrumpe se escucha perfecto no te preocupes ok ok bien qué bueno gracias ok 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 bueno les estaba diciendo hay que entender que las respuestas biológicas de estos organismos a la entrada de contaminantes al sistema pues tiene un orden secuencial sí entonces en primera instancia luego de inmediatamente a unos días de que entra el contaminante al sistema pues puede haber afectaciones a nivel de los individuos a nivel molecular morfológico fisiológico que pueden estar acompañados de cambios en el comportamiento luego a medida que pasa el tiempo este pues lo que se va lo que se puede observar es que hay decrementos en la actitud de los individuos pues estos organismos están adaptados a ciertas condiciones locales las condiciones locales cambian rápidamente y pues ya no son tan aptos para vivir y desarrollarse en esas nuevas condiciones y eventualmente con el tiempo pues tenderán a desaparecer esos organismos esas especies que ya no toleran esas nuevas condiciones y al desaparecer estas cuando empiezan a desaparecer especies pues ya empiezan a aparecer daños en el funcionamiento del ecosistema hay alteración de reciclaje de nutrientes disminución de la productividad primaria disrupciones en la cadena alimenticia porque cada pues cada especie tiene su función dentro del ecosistema y pues al desaparecer ocurren estas disrupciones estos estos cambios ahora teniendo en mente esto y todas las características que vimos al principio de los convertidos acuáticos podemos ver que hay múltiples enfoques basados en tanto en las características como en los niveles de afectación hay enfoques para abordar las perturbaciones a nivel de la comunidad y funcional como hay enfoques a nivel bioquímico celular y molecular vamos a ver que los más usados son estos a nivel de la comunidad y son los que nos vamos a enfocar a nivel de la comunidad pues tenemos índices de diversidad índices bióticos que se calculan a partir de la data de esos microinvertebrados que se muestran índices multimétricos esto lo vamos a ver con más detalle en breve tenemos biomarcadores que un biomarcador es una variación inducida por xenobióticos en los componentes o procesos celulares y o bioquímicos en la estructura o en la fusión que son medibles en un sistema biológico entonces puede ser que cambios en la abundancia y en la diversidad podrían verse como un biomarcador que son variaciones en la estructura de la comunidad también cambios en el ciclo de vida y a nivel fisiológico también se podría ver como un biomarcador tenemos protocolos de bioensayos que son creo que se hacen en laboratorio son para detectar como concentraciones que ya son letales para para las especies y se puede evaluar su tolerancia a la contaminación y tenemos enfoques funcionales estos que están aquí son de cierta manera tienen como un enfoque taxonómico y los enfoques funcionales pues el enfoque puede ir más hacia los ciclos de vida el comportamiento los grupos funcionales fíjense que no no hay como una división completa sino que todo todo está relacionado porque esto se puede ver como biomarcadores pero es toda la parte de abundancia y la diversidad y la tolerancia a la opulsión también se ve con la parte de los índices y acá tenemos una lista de los índices bióticos algunos índices bióticos están utilizados tenemos este Biological Monitoring Working Party es uno bastante utilizado ahorita lo vamos a ver como es uno de los más utilizados creo que en los tres trabajos que les puse lo usan vamos a ver con más detalle cómo cómo se calcula pero básicamente otorga valores de 1 a 10 a las diferentes familias de macroinvertebrados las familias más tolerantes pues reciben menos valores valores menores y las más sensibles valores mayores entonces se suma de todas las familias que recolectan el sitio le otorga un valor sumo todo y pues mientras mayor sea el índice pues más limpia es el agua ya que las menos tolerantes las que solo están en aguas limpias reciben valores más altos pues eso va a inflar el índice mientras más familias de esas hayan luego tenemos este que parece que es este mismo pero es una adaptación para la península ibérica este es el mismo pero en vez de la escala del 1 al 10 va del 1 al 15 son como adaptaciones del mismo índice el índice biótico de familia que toma en cuenta el número total de individuos de la muestra el número de individuos en una familia y un puntaje de tolerancia de cada familia pues este la sumatoria de todo eso pues da el índice para cada familia este también es muy utilizado la riqueza de PT de PT es pero efemeroptera plicóptera y tricóptera tres órdenes de insectos ya es como un porcentaje de estos grupos en relación al total también lo vamos a ver ahorita con un poquito más detalle porque este y este son muy utilizados el porcentaje de raspadores es simplemente también una proporción del total de individuos en relación a todo lo que se colectó de los que pertenecen al grupo trófico de los raspadores la abundancia de Quironomide Quironomide es una familia de híteros que es súper tolerante a la contaminación por materia orgánica entonces si vas a un sitio que tiene una abundancia muy muy grande de Quironomide pues ya tienes una idea de que posiblemente está contaminado por mucha materia orgánica ese sitio ahora tenemos por acá los índices de diversidad tenemos por una parte los índices que estiman la riqueza la riqueza es el número de especies y bueno y por qué necesito índices para estimar la riqueza si simplemente se puede contar cuántas especies colecté y esa sería la riqueza pues básicamente para una manera de estandarizar para poder comparar sitios porque pueden existir ciertos sesgos pues que tengas el mismo número de especies en dos sitios pero la abundancia es distinta puede ser que algunas especies sean muy raras en uno de los sitios y pues simplemente por tu esfuerzo de muestreo no la capturaste entonces lo que se hace es un estos índices lo que hacen es tomar en cuenta ya sea el número de individuos o el número de muestras y es como una estandarización que te permite comparar los sitios estimaciones de riqueza a partir de de los individuos o las muestras que tienes y luego están los índices que toman en cuenta la estructura la estructura no es solo el número de especies sino también la abundancia y cómo está distribuida esa abundancia hay muchas especies pero con unas pocas súper abundantes y las otras raras o hay muchas especies y la abundancia es más o menos igual en todas eso es lo que quiere decir lo que miden estos índices acá tenemos este es el más utilizado este de Chanwiner la equidad del Pielu también acá estos son índices de equidad pues mientras que quiere decir que equidad y dominancia son dos dos conceptos opuestos equidad es más o menos lo que les acabo de decir pues la abundancia es equitativa entre las distintas especies no hay especies súper dominantes como que una especie que es muy abundante y el resto rara eso sería dominancia en esos escenarios pues tienes una dominancia alta y una equidad baja en el otro escenario donde no hay especies súper dominantes sino que más o menos todos tienen una abundancia similar o hay pocas especies raras tienes una alta equidad y una dominancia baja acá tenemos el índice VM de Biological Monitoring Working Party VMWP y bueno aquí están las diferentes familias y fíjense que todos son insectos como les dije estos son los grupos más importantes excepto este aquí es un oligoqueto aquí tenemos sanguijuelas pero en su mayoría en su mayoría casi que más del 90% son insectos aquí están un gasterópodos fíjense que todos estos gasterópodos gusanos el oligoqueto son tienen baja puntuación o sea son bastante tolerantes a la contaminación mientras que los plecópteros los tricópteros los efeméridos fíjense que tienen puntajes altos por eso también es que está el índice este diseñado de EPT porque son familias que son poco tolerantes a la contaminación entonces con base en las familias que obtengo las signos puntajes de cada familia hago una sumatoria y obtengo un valor que es un entero y aquí está la categorización según el rango que obtengo mayores a 120 son aguas muy limpias entre 101 y 120 son aguas no alteradas de modo sensible ya de 100 ya de 100 para abajo empieza a haber evidencia de contaminación entre 36 y 60 aguas contaminadas y ya por debajo de 35 son aguas muy contaminadas este es el índice EPT que es la efemera plecóptera tricóptera como les dije simplemente una proporción ¿sí? el total de los grupos de efemera plecóptera tricóptera entre el total de todos los grupos que encontré por 100 entonces es un porcentaje de todo lo que colecte cuánto porcentaje representan los EPT entonces por encima del 27% es un agua de excelente calidad es un medio de excelente calidad no está contaminado entre 21 y 27 es bueno aquí empieza bueno más o menos bueno aquí regular y ya de 0 a 6 es pobre y bueno ya finalmente vamos a ver los ejemplos los casos de estudio esto hasta en un río en Costa Rica muestrearon cuatro secciones del río de un río sí río jabonal el objetivo del estudio es cómo afecta los diferentes usos del suelo a la calidad del agua del agua del río entonces muestrearon cuatro secciones del río en zonas que estaban asociadas a diferentes usos del suelo nacientes que es donde nace el río pastura bosque y establo en principio lo que es nacientes y bosque pues deberían ser como las áreas de control las áreas que no están intervenidas y pastura y establo pues las áreas que están bajo bajo los efectos que pueda tener el uso del suelo para estos fines aquí lo que tenemos es dos parámetros fisicoquímicos los niveles de fósforo y el oxígeno disuelto vemos en principio que acá el establo la la sección del río asociada al uso para establos pues tiene niveles de fósforo mucho mayores que el resto que en el resto es más o menos similar no hay diferencia y esta diferencia es estadísticamente significativa tiene una letra diferente en comparación a todas estas y otra cosa que llama la atención acá es que también el oxígeno disuelto pues es menor en la zona de establos y qué pasa con las comunidades de macroinvertebrados acuáticos bueno aquí tenemos la composición de la comunidad de macroinvertebrados para cada una de los de los de las zonas tenemos en naciente pues que hay cierta diversidad tenemos fíjense los rojitos son los quironómidos acá están como no hay tantos pero fíjense que ya acá en pastura empiezan a aumentar y en establos prácticamente lo que domina los quironómidos se acuerdan que les dije que los quironómidos son súper tolerantes a la contaminación donde se encuentra mucho quironómido probablemente es agua muy contaminada con materia orgánica otra cosa aquí fíjense que el amarillo es un efemero óptero está presente en mayor proporción aquí luego aquí descabe bastante a ver que otra cosa aquí bueno el resto los hay de poquitos bueno este también decrece acá en establos el azul es un hidroxiquide es un 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 que también que indicador de de aguas de buena calidad entonces acá disminuye bueno por fin lo que más llama la atención es la cantidad de quironómidos es lo que domina en establos y acá tenemos el bmwp el índice el índice biótico y pues en concordancia con lo que vimos acá con la la composición y la estructura de las comunidades en diferentes sitios vemos que establo es el que presenta el tanto establo establo como pasturo presentan los mejores el menor valor del índice pero el más el que presenta el valor más pequeño es la zona de establo bosque y naciente pues presentan este mayores valores del índice y está promedio por encima de 64 al parecer bueno bueno acá concluimos pues que efectivamente el uso del suelo para establo pues es el que más afecta las aguas del río y que efectivamente pues acá también hay cierta afectación pero no tanto como en establo y que en las áreas como vamos a llamar prístinas pues las comunidades mantienen su mantienen cierta cierta estructura que se podría decir que es propia de esas de esas aguas y y bueno y que acá se evidencia como lo que estábamos hablando en teoría de cómo varía la composición de la comunidad en función de los niveles de contaminación del agua y bueno habíamos visto acá efectivamente acá hay cierto nivel de contaminación por fósforo y hay menos oxígeno y suelo y que las comunidades la estructura de las comunidades está respondiendo a esos cambios para el segundo ejemplo tenemos acá el que vimos anteriormente era en Costa Rica este es en Brasil acá se se quería evaluar los efectos tanto de la acción antrópica como el tamaño del caudal y la estacionalidad pues en la estructura de las comunidades de macroinvertebrados tenemos que mostraron acá cinco estaciones bueno ya antes de hablar acá de esto es importante que aclaremos lo del tamaño del caudal por qué el tamaño del caudal se toma en cuenta o por qué era de interés tomar en cuenta el tamaño del caudal esto tiene que ver con el concepto del continuo del río o la teoría del río como un continuo del continuo del río así que establece que el flujo del río va desde pequeñas corrientes hasta corrientes de mayor porte o cauces de mayor porte siendo estas más pequeñas las de las de primer orden y en orden creciente hasta las de a las de mayor cauce esa es la clasificación y estos cambios como en la estructura del río tienen su impacto se reflejan a nivel de las comunidades que habitan el río este cambio en la estructura se traduce en cambios en las condiciones locales y eso va a afectar qué tipo de organismos vivirán en el sistema por ejemplo donde nace el río en las zonas altas son corrientes pequeñas tenemos tenemos un docel bastante denso que cubre todo el pequeño caos el arroyo entonces hay poca disponibilidad de luz que llega al suelo entonces acá tenemos acá una de las características que tenemos poca productividad primaria y hay gran aporte de materia orgánica exógena del docel que cae entonces acá tenemos que la materia orgánica que entra además que viene del docel es las partículas son más grandes porque acá es donde empieza donde empieza ese importe de materia orgánica luego de corrientes medias a pequeños ríos pues ya no tenemos esa cobertura del docel pues porque el cauce es más ancho ya empieza a haber más disponibilidad de luz entonces acá hay un aumento de la productividad primaria acá tenemos muchos organismos trituradores que como que parten esa materia orgánica grande y luego para acá ya ya tenemos como eh pierde importancia los trituradores y solo tienen más importancia los colectores y ya se encargan de la materia orgánica más fina eh acá al fin en los tramos de las causas de mayor porte pues hay una no tenemos el efecto del docela hay mayor productividad primaria la materia orgánica es fina entonces acá tenemos una mayor representación de colectores eh acá hay poca representación de herbívoros porque como le dije no hay casi producción primaria en lo que sería el arroyo como tal porque como no hay disponibilidad hay poca disponibilidad de luz acá cuando empiece a haber más disponibilidad de luz más productores primarios pues aparecen los herbívoros y bueno es de allí la la importancia del tamaño del caudal por todos estos cambios que se producen según el tamaño del caos entonces acuérdense que los de primer orden son los arroyos más chiquititos y a medida aumenta el orden son los causas de mayor entonces se mostraron cinco estaciones la primera estación es de primer orden la segunda estación era de tercer orden la tercera de cuarto orden la cuarta de cuarto orden también y la quinta el primer orden importante las estaciones tres y cuatro estaban sometidas a algún impacto antrópico mientras que el resto no ¿cuáles fueron los resultados de esto? bueno el primer patrón aquí es que la riqueza tiende a ser un poco mayor en los las corrientes de los ríos de de primer orden sí el uno es de primer orden acá el cinco también es de primer orden luego la riqueza es bajo o menos similar en lo que sería la la estación lluviosa la estación seca y la estación lluviosa para la diversidad tenemos un patrón similar y fíjense acá muy importante acuérdense que las estaciones tres y cuatro son las que están alteradas y en esos en todos los casos son donde tenemos la mayor riqueza y la menor diversidad de especies de macro invertebrados acá bueno acá es interesante acá en la en la estación lluviosa porque la tres tiene una diversidad similar h es diversidad índice de diversidad de Shannon que vamos justo en la esquemita que les enseñé donde les estaba explicando los índices de diversidad es similar a la de la estación cinco que se supone que es una estación que esta está perturbada y esta no pues una explicación que se podría dar a esto es que hay redistribución de los organismos en el río durante la estación lluviosa por aluviones recuerden que la cinco es una estación de primer orden o sea están las cabeceras y la tres es una de cuarto orden está más abajo entonces sí podría darse que hay arrastre de los organismos aguas abajo por esto podría darse esto que tienes una diversidad similar en esta aunque aunque ésta esté perturbada eso era a nivel de la diversidad y la riqueza acá tenemos un enfoque multivariado de la estructura completa de la comunidad de tanto de las especies como de su abundancia tenemos un análisis multivariado acá tenemos que hay efectos significativos es una prueba estadística para ver si los ensambles son diferentes tanto a nivel espacial como temporal espacial pues las diferentes estaciones y si son significativas diferentes entre estaciones y temporal son significativamente diferentes entre acá entre zonas o estaciones pero quizás es confuso porque acá también es estación entre los distintos tramos del río y acá entre las estaciones época lluviosa y seca fíjense que estos tipos de análisis tienden a agrupar las unidades en este caso son unidades de muestreo las estaciones según su composición pues estarán agrupadas las que están cercas pues las que se parecen imagen en función de la composición de especies entonces fíjense que tenemos aquí este círculo blanquito es estación 1 y el 5 es el círculo cerrado negro que son más parecidas tanto las 5 como la 1 son las de primer orden están aquí que son parecidas luego acá tienes el resto que son de cuarto y tercer orden que parece que son similares pero fíjense que también hay una separación aquí estos cuadritos se tienden a agrupar más la mayoría por acá y estos los otros acá si están más mezclados este cuadrito es estación 2 y estos dos es lo que quedan en estación 3 y 4 que son las estaciones que precisamente están afectadas pues se diferencian del resto tienen una composición de especies que es diferente o una estructura de la comunidad que es diferente del resto entonces tiene efecto del caudal del tamaño del caudal en este sentido y acá cuando ya es acá la es mayor de tienen una separación que puede estar que puede estar dada pues por la alteración que tienen estas acá y finalmente el último ejemplo es este en Colombia donde se hizo una evaluación de los macronvertebrados para la calidad de la banquebrada de fincas cafeteras de Cundinamarca y Santander acá lo interesante es que había fincas que estaban certificadas con unos sellos certificadores que acogen la norma de agricultura sostenible que afirman que su opción promueve la conservación de la biodiversidad el sello que tenían era este sello que tienen aquí por si les interesa pueden buscar los Rainforest Alliance que ofrece a los agricultores un marco más robusto para mejorar sus medios de sustentencia y proteger los paisajes en los que viven y trabajan entonces se quería corroborar el papel de estas fincas certificadas en el mantenimiento o preservación de los sistemas fluviales asociados al cultivo de café en estas dos zonas de Colombia lo que tienen acá es una muestra de algunos de los macroinvertebrados que se colectaban fíjense que todos son insectos sí escarabajos tricópteros creo coleópteros todos son insectos creo que este también sí sí un efemero todos son insectos acá lo que tenemos es el índice BMW que les hablé que otorga la Biological Monitoring Working Party que otorga diferentes puntajes a las familias según su tolerancia y él sé que acá en general bueno acá en Cundinamarca es más os pico el el patrón de que las fincas certificadas tienden a tener mayores valores de del del índice biótico o sea en principio estas aguas están mejor que en las en las ríos asociados a las fincas no certificadas acá lo que tenemos es el otro índice el DPT igual lo propio tiende a ser mayor en las fincas certificadas acá en Santander pues el patrón no es muy claro como sobre su superposición acá tenemos un índice de dominancia Simpson las barritas grises son no certificadas y las negras son certificadas acá en los primeros pares de finca vemos como una tendencia a las certificadas a que la dominancia sea menor pero luego acá se se invierte el patrón luego esto acá son la abundancia de diferentes familias estos son para estos son los organismos más tolerantes a la contaminación esto es en la finca no certificada fíjense que hay una gran abundancia de quirunomidos y el resto de los organismos tienen abundancias pequeñitas y acá tenemos las fincas certificadas todavía hay bastante quirunomido pero fíjense cómo aumenta la abundancia de otros grupos y además hay unos grupos que no están aquí como por ejemplo la moserátide no está aquí hidroxíquide hidroxíquide no está aquí entonces al parecer pues sí hay un efecto positivo de la adopción de esta norma de esta certificación luego acá estos autores también hicieron esta valoración de Stream Visualization Protocol con una serie de parámetros visuales pues valoran la calidad del ambiente del río en general y estas son las categorías pues este índice se arrojó en general acá igual para Cundinamarca nuevamente no acá también en Cundinamarca comienza a entender las fincas certificadas fíjense esta CS tienen mayores valores de ese índice y acá lo que hicieron fue que estas agrupaciones esto es un análisis de similitud con un índice que se llama Bray-Curtis que va a agrupar las unidades de muestreo según su similitud en función de la composición de especies de la estructura de ese ensamble de organismos entonces las que están más cerquitas pues se parecen más en cuanto a los ensambles de macroinvertebrados y vemos acá y esto que tienes acá óptimo pobre bueno y aceptable son estas valoraciones que hicieron de de este de esta evaluación de este protocolo de evaluación para para la calidad del ambiente ribereño y vemos en general aquí cierta agrupación por ejemplo para óptimo que hay una mayor cantidad de fincas certificadas creo que uno es Cundinamarca y el otro es Santander y los patrones se ven mejor en Santander acá en pobre tienes mayor cantidad de fincas no certificadas y acá no no es tan no es tan claro el patrón hay muchas fincas no certificadas entonces parece en en líneas generales pues sí hay hay un efecto positivo de esta de esta certificación ah bueno antes de pasar a la conclusión de este trabajo aquí lo que tenemos es la proporción de fincas certificadas y no certificadas según la calidad del agua para si no mal recuerdo son dos índices los dos índices bióticos que vimos el DPT y el BMWP en general aguas muy limpias pues la mayor proporción para fincas certificadas igual acá para el otro índice no alteradas de modo sensible es similar la proporción pero acá tenemos mayor proporción de certificadas alguna evidencia de efecto de contaminación pues ya que empieza mayor proporción de las no certificadas y ya a aguas contaminadas mayor proporción de las no certificadas entonces como les estaba diciendo sí parece existir un efecto positivo para la conservación de 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 estos ríos en relación a estos sellos y pero es importante esto que acá dicen los autores que existen diferentes tipos de factores que originan los patrones del hábitat que controlan la destrucción de las especies acuáticas y ribeñas y que están íntimamente relacionadas algunos de los factores los hemos hablado la velocidad de la corriente la profundidad la temperatura las cuales en la mayoría de los casos se mantienen y protegen por la cobertura vegetal así como el contenido de oxígeno disuelto la turbidez el sustrato la humedad la saturación del suelo entre otras condiciones físicas químicas y bióticas en tal sentido el manejo de la conservación de la integridad del ecosistema no puede enfocarse exclusivamente hacia la corriente sino que tiene que considerar integralmente su zona ribereña y todo su entorno físico es posible que alguna de estas fincas certificadas que tienen bajos valores en todos estos índices de calidad pues que el manejo no sea tan integral y pues veamos que no no hay efecto pero en líneas generales si produjo un efecto positivo en tener estas certificaciones y eso es todo por el día de hoy gracias por su atención espero que les haya sido de interés muchas gracias muchísimas gracias Avimel ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación al tema de Avimel? ¿alguien tiene